Zameco nace el 6 de marzo de 1996 Un grupo de empresas, organizaciones y profesionales preocupados por la filosofía y práctica de mejoramiento continuo decide aunar esfuerzos a los efectos de llevar adelante la difusión de la filosofía de la mejora continua Nos ofrece un ámbito en el cual podemos compartir experiencias de mejora y también pensar en la forma en que podemos trasladar esto a la sociedad un espacio muy importante lo ocupan también las comisiones de intercambio de experiencias Tenemos importantes actividades de capacitación ¡Gracias! Hacer más ágil la entrada de vehículos Han reducido las alarmas falsas en un 100% La meta establecida era bajar un 22% la cantidad de efectos sanóricos La reducción del tiempo de carga se amplía la posibilidad de formas de carga y se reduce los costos del proceso En este sistema podemos aumentar el nivel de seguridad aumentar y facilitar la producción mejorar y controlar la calidad del proceso Lo realizado mejoramos los estándares y después capacitamos a todo el personal con los nuevos estándares El proceso de cambio es inexorable ¡Gracias! 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 ¡Gracias!